Pular, sobre todo en Carabanchel y sobre todo contra el machismo y contra la homofobia. Necesitamos formar un grupo LGTBI fuerte en Carabanchel. Todavía hay agresiones verbales, psicológicas, morales, incluso físicas en este barrio. Este barrio está muy atrasado, aunque estamos en 2024, pero parece en 1950, en muchos temas. O sea, es usted del colectivo LGTBI. Ah, claro, él es del colectivo LGTBI. No, es que, tío, yo también quiero pensar que es un troll. No, no, el problema es que no es así. No es un troll. Este señor pasaba por ahí y ha dicho, yo me sumo, que hay merienda gratis y estas cosas, claro. Sí, 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 la merienda latina es lo que tiene. Sí, y yo quería hablar y pedir que sumarme a Poye para crear ese colectivo LGTBI en este distrito. Ah, que él está proponiendo esta idea estupenda y maravillosa. O sea, vale, vale, quiere un chiringuito el señor. Claro, dice, oye, pues yo me uno, yo doy esta idea y tal y ya está. Ya tengo un chiringuito, ya me pagará sumar, ¿no? Muy bien, bien, bien. Nosotros también somos del colectivo LGTBI. Exactamente. Le enseñamos aquí nuestros calcetines míticos. Sí, sí, sí. ¿Va a votar entonces a sumar en las europeas? Muchos me tendrían que convencer porque si no me apoyan con el colectivo LGTBI de Carabanchel y algunas otras propuestas como, por ejemplo, House of... Uy, 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 dice que no, no. A mí si no me apoyan con estas propuestas ya no les voy a votar, ¿eh? Pero bueno, hostia, un rebelde, tío, un rebelde. Hay mucha gente LGTBI en la calle pasando frío y hambre. Bueno, LGTBI, heterosexual y de todo. Que hay gente LGTBI en la calle pasando frío y hambre está viviendo. ¿Qué está viviendo, señor, tío, por favor? Sí, amenazando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Qué frío, ni qué cojones. Qué frío está pasando, ¿qué dice? Sí, solo gente LGBT, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Inmigrantes que no tienen un lugar donde vivir y hay que crear plazas, construir pisos, con todo pagado para las personas que están viviendo la... ¿Con todo pagado? ¿Cómo que todo pagado? Vale, oye, pues ya está, decís que sois del colectivo LGBTI y este señor va a hacer todo lo posible para que lo tengáis todo pagado en esta vida, claro. Claro, claro, muy bien. Maravillosa idea, ¿eh? En calle que no sigan ahí. Si Yolanda Díaz no me llaman... ¿En qué calle? ¿En qué calle gente LGBTI en la calle que vive? Yo también tengo frío, quiero un piso. Aquí tenemos todo mucho frío, señor. Sí, también lo queremos. Yo también quiero un piso, ¿eh? Por favor, que estoy en la calle aquí muriéndome de frío. Bueno, sí. Sí, sí, yo estoy pasando un frío. Que no vean, madre mía. Hostia, tío. Llama y me promete la construcción de 100 viviendas al menos. Para la gente de la calle no creo que la vote. Tengo que negociar, como ella dice, ya es buena negociadora. Negociar y hacer un buen contrato como elector. ¿Usted le veo muy insensibilizado con la gente que vive en la calle? ¿Usted vive en la calle o tiene algún pariente que vive en la calle o algo parecido? Tengo muchos amigos en la calle y estoy luchando y trabajando por ellos. Y personas LGTBI, una persona que se ha tirado 12 años en la calle, acabo de conseguirle uno de estos pisos. Pero 12 años para conseguir un piso y poder salir de esta situación es demasiado. Mi voto no lo puedo regalar esta vez. Me ha gustado porque me ha juntado el tema vivir en la calle con el machismo. Pero la mayoría de las personas que viven en la calle son hombres. Y también una gran parte de esas personas, de hombres que viven en la calle, es después de un proceso de divorcio. ¿Cómo casamos ese machismo con estos datos que le doy del Instituto Nacional de la Estadística? Bueno, porque sí, pueden ser machistas, heterosexuales, pero la situación grave que tienen de exclusión, no creo que les haga tener mucho tiempo para agredir, por ejemplo, y dar palizas a gays. Ellos ya están bastante apalizados por la sociedad y por su propia situación machista. Son víctimas de su propio machismo, pero están en la calle. ¿Quién es...? No sé qué dices. De verdad me estoy, me estoy traumatitando. Ay, Dios mío. A ver, es que me he perdido un poco, sinceramente me he perdido un poco. Vamos a echar hacia atrás, porque claro, es que este señor es tan sabio y tan inteligente que me he perdido. No he entendido muy bien. A ver. ¿Cómo casamos con estos datos que le doy del Instituto Nacional de la Estadística? Bueno, porque sí, pueden ser machistas, heterosexuales, pero la situación grave que tienen de exclusión, no creo que les haga tener mucho tiempo para agredir, por ejemplo, y dar palizas a gays. Ellos ya están bastante apalizados por la sociedad y por su propia situación machista. Son víctimas de su propio machismo, pero están en la calle. ¿Quiénes son estos agresores, principales agresores de esta gente que vive de personas LGTBI que viven en la calle? Pues lo podemos achacar a la extrema derecha o, como dice la reaccionaria de la derecha, a los magrebís, agresiones de magrebís por parte de LGTBI. ¿Quién es el culpable de estas agresiones que usted me indica? Bueno, el culpable es la cultura machista y homófoba, por supuesto, la ultraderecha. Por supuesto, por supuesto, la cultura machista, homófoba, la ultraderecha, que ahora lo va a decir el señor, hombre, claramente. Es que, claro, esto lo sabemos, sí, sí. Son machistas producto del machismo, si excluidos víctimas de su machismo, yo más no lo puedo resumir correcto. La ultraderecha, Luis Miguel, tiene que salir, o sea, es que si no sale, algo falla. Yo me quedo tranquila, ya cuando lo escucho digo, ya está, es que llevo todo el rato esperando a que lo diga. Ya lo ha dicho, pues entonces ya. De hecho, es la presencia de organizaciones que promueven la violencia contra las minorías. Claro, claro, hay muchas organizaciones muy farsistas y tal que están promoviendo todo esto, hombre. Las redes sociales, mismamente Rescu, porque Rescu salió en La Sexta diciendo, bueno, decían en La Sexta que Rescu era aquí un, ¿no? Un, ¿cómo lo dijeron? Sí, un youtuber de la ultraderecha y demás, ¿no? El señor, ¿por qué no sabe quién es? Si no, no estaría hablando con él, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El señor no lo conoce en este caso. Bueno, en fin. Pero si no, ya ni de coña estaría hablando con él. Y ahí es donde está el grave problema, que ahora están creciendo en Europa y que cualquiera podemos ser víctimas de una agresión porque no les gustamos a estos señales por cualquier motivo. Por cómo vamos vestido, como porteros de discoteca, porque no somos de su clase social, que no se sabe muy bien cuál es. Porque ellos tratan de captar el voto obrero, pero vamos, la gente que está en la calle está siendo agredida por gente ultra, claro. Y hay una pasividad del gobierno, incluso del gobierno de coalición. Porteros de discoteca. Que no estamos viendo que tomen medidas reales. ¿Le puedo preguntar a alguien? Oye, si hablamos de porteros de discoteca, podría ser Coldo, perfectamente. Coldo fue portero de discoteca. Bueno, porque decía Avalos que no, que no era ningún prostíbulo ni nada. Coldo, Coldo perfectamente, puede ser que entre ahí. Digo yo, no sé. ¿Ten más elecciones del año pasado a qué partido político votó? Sí, voté al PSOE. Pero era una discoteca, dijo, sí. Tampoco estoy muy conforme con el PSOE. Hoy han presentado una cosa en el Congreso en contra de los discursos de odio, pero todo lo presentan a última hora. A última hora y tarde y cuando se les llama o se les... Uy, no, no. A ver, es que claro, dice el PSOE va tarde. Lo presenta toda la información muy tarde y tal y no. No, eso no le gusta a él. No, tienen que ir con tiempo, claro. Es que es un desastre. Este señor quiere cambiar muchas cosas. Él dice, oye, que se quite Yolanda Díaz, que me meto yo y llevo hoy aquí las organizaciones de toda esta gente del colectivo LGTBI que está en la calle, que está pasando frío y estas cosas. Y él lo arregla todo, perfectamente. Convoca, dicen, vale, vale, ya lo estudiaremos. Y eso ya no se puede estudiar más. Hay que aprobar el examen de la ciudadanía que es tomar medidas urgentes contra el machismo, contra la homofobia, contra la violencia hacia las mujeres y contra la injusticia y contra el sinovalismo. Vale, dado que está usted muy consciente con el tema del machismo. Joder, eh, tremendo, eh, el Mesías. Ha llegado el Mesías con gorra azul, con merienda latina y con camiseta y panza en este caso, ¿no? Bueno, ha llegado el Mesías, aquí está. Lo que sí le destaco es que dice que le, sí, que no le revuelven, eh, espérate, que no te he leído. Lo que sí le destaco es que dice que si no, sí, si no se resuelve, no vota, exacto. El señor anterior vota 60 años sin importar nada, sí, sí, total. Me dijeron a mí me presenta un par de meses, ya a ver lo que hacíamos, ¿no? Ay, de verdad, tío, tremendo. Corta franco, sí, contra franco también, sí, sé. Si le pregunto hoy, a día de hoy, 2024, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Usted qué me responde? Que no, por supuesto que no lo hay. Claro que no. El primer síntoma es precisamente la violencia. Si hubiera igualdad no habría dominación exagerada y no habría tanta violencia. Hay un grave problema de la violencia machista. Yo siempre he creído, sí. Oye, oye, yo estoy flipando porque es que este señor va a carrerilla, eh, tío. O sea, directamente el discurso lo tiene muy bien aprendido y va a saco, eh. Te lo suelta todo a carrerilla, eh. No, no respira ni nada, eh. Jolín, todo un triunfo, eh. Va a saco, eh. Va, 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 va y te lo suelta ahí. Que no te da tiempo. Yo tengo que ir parando y echando para atrás porque no, no. Hay cosas que se me escapan. Jolín. Si la sociedad fuera un 80% gay, desaparecería el machismo. Porque los gays en principio, bueno. Si la sociedad fuera un 80% gay, desaparece el machismo. Dios santo, tío. Joder, no veas. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes, tío? Qué maravilla, qué maravilla. Joder, de verdad, no habíamos llegado a ese, en fin, tenía que escuchar a este señor. Gracias a él. Oye, madre mía, qué sabiduría, eh. El Mesías, correcto, tío. Joder, menos mal que lo estamos escuchando. Hostia, me voy a acostar muy tranquila hoy ya después de escuchar este grandísimo discurso. Adelantado a su tiempo, eh, totalmente. ¿Y para qué queremos al Ministerio de Igualdad? Que pongan a este señor, ¿no? ¿Verdad? Yo lo quiero como presidente. Que pongan a este señor directamente y ya está. Todo solucionado. Joder, vaya tela. Bueno, también son intramachistas. Pero en principio no están dados al machismo contra... ¿Cómo? Que también son intramachistas. ¿Cómo que también son intramachistas? No, en serio, ¿verdad? Tengo que ir echando para atrás porque, no sé, me cuesta. Y no habría tanta violencia. Hay un grave problema de la violencia machista. Yo siempre he creído, si la sociedad fuera un 80% gay, desaparecería el machismo. Porque los gays en principio, bueno, también son intramachistas. Pero en principio no están dados al machismo contra las mujeres. Aunque hay que acabar también con el machismo de los hombres contra los hombres. Pero la gran mayoría de homicidios lo sufren los hombres. Tres de cada cuatro. ¿Qué hombres? ¿Intramachistas? ¿Hombres, en general? ¿No lo sé? ¿Homicidios? Sí, homicidios. Claro, precisamente porque la violencia al ser característicamente machista es homicida. La violencia machista es una violencia homicida. Llega hasta el final por la fuerza. ¿Esos machistas? Perdón, intramachistas. Vamos a buscar este concepto novedoso. La verdad que no lo conozco. Y lo tengo que buscar. Bueno, es que en serio, yo estoy aprendiendo un montón de cosas. ¿Qué es intramachista? ¿Machista? ¿Para adentro? ¿Para adentro, no? Madre de Dios. Vaya tela. ¿Pero esto existe o se la ha sacado de la manga? Intramachista. No, no. Cojones. No existe. He dicho, es que igual existe, ¿no? Porque, no sé. Digo, estamos un poco perdidos. No existe, no existe. Buscarlo. Buscarlo porque a mí no me aparece. Bueno, en fin. Nuevo concepto. Nuevo concepto, sí. ¿Es machismo? Sí, es un hombre contra un hombre. Sí, también es machismo. El machismo es un hombre contra un hombre, un hombre contra una mujer, un hombre contra un niño, un hombre contra una persona vulnerable y débil, más débil, más vulnerable que él físicamente. O sea, todo es machismo. Claro, exactamente. Aquí es importante que un 80% de los que estáis aquí tenéis que volveros homosexuales, correcto, para vencer al machismo. Sí, es lo que ha dicho el señor. Entonces, bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, en fin. Es que, claro, yo de verdad necesitaba escuchar todo esto. Sí, machismo en vena, correcto. Sí. Todo es machismo y todo debería ser marxismo, que es la revolución social contra el machismo. El marxismo va en contra del machismo. Bueno, esto es un concepto que no lo puedes playar. Sí, por favor. No sé, ya me parece esto como rizar el rizo. No sé qué estáis buscando. No, 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 preguntad, preguntad. No sé qué estáis buscando. Pues, señor, explíquelo, porque es que, claro, estamos aquí alucinando, ¿no? Con tanta sabiduría, nuevos conceptos. La verdad es que, claro, rizando el rizo, ¿no, hombre? Debería ser marxismo, que es la revolución social contra el machismo. Otra vez voy a decir. El marxismo va en contra del machismo. Bueno, esto es un concepto que no lo puedes playar. No sé, ya me parece esto como rizar el rizo. No sé qué estáis buscando. No, 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 preguntad, preguntad. Pero, vale, usted es el presidente del gobierno el día de mañana, ¿vale? ¿Qué medidas adoptaría para acabar con ese machismo tan imperante que usted nos dice? Ya le he dicho, convertir la sociedad en un 80% bisexual. Que sí, que sí, que ya lo ha dicho. O sea, le estoy diciendo, no seas pesado, ya te lo he dicho. Un 80% bisexual, la sociedad ya está y cambia todo. Claro, total. Y encima le dice, oye, pero si ya te lo he dicho al principio. Pero es que no te enteras. ¿Qué medidas adoptaría para acabar con ese machismo tan imperante que usted nos dice? Ya le he dicho, convertir la sociedad en un 80% bisexual. Claro, claro. Habría que convertir la sociedad en bisexual. Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, se está haciendo. Ahora la mitad de los hombres probablemente o más son bisexuales. ¿Qué se está haciendo? Es que él ya lo está diciendo. Eso ya se está llevando a cabo. O sea, ya se está convirtiendo que la gente sea, la gran mayoría sean bisexuales. Esto ya lo está haciendo la sociedad. Sí, sí, sí. Ya lo está diciendo él por ahí. Madre mía, tío. Sí, 80% gays todos, ya lo habéis oído, correcto. Exacto. Sí, 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 sí. Vaya, bueno, en fin. Faltamos un 20, un 30 más. Pero yo soy heterosexual. ¿Yo cómo me hago? ¿Quedarías dentro del 10% heterosexual? ¿Pero cómo obligas a la gente a ser bisexual? Es una cuestión de obligación. Es una cuestión de desaparición de una cultura basada en... En la fuerza, en el poder, en la ignorancia, en aquí yo mando yo, el matonismo y la incomunicación entre hombres. Tanto afectiva como sexual como de todo tipo. Y eso se soluciona convirtiendo a la mayoría de la población en bisexual. Esa es mi teoría. Si tú tienes otra, me la cuentas. Bueno, bueno. Invertir en educación, en valores, en ética... Vale, sí, pero eso se está haciendo y los resultados son escasos. Porque resulta que una parte de la juventud es ahora más derechista que antes, incluso en la selección. Claro, claro. Vamos a ver. O sea, es decir, puede ser que seas... No puede ser que tú seas de derechas y seas bisexual. O sea, es que claro, no puede ir de la mano eso. Por supuesto que no. Claro, claro, claro. Sea de más calvo, sí, por supuesto. Dios, muñeote, yo... Yo, esto es demasiado para ser un viernes, ¿eh? Esto es demasiado un viernes. O sea, no puede ser. Vale, sí, pero eso se está haciendo y los resultados son escasos. Porque resulta que una parte de la juventud es ahora más derechista que antes. Incluso en las elecciones europeas hay millones de jóvenes que van a votar a la autoderecha. Entonces, ¿tanta educación y tanta concienciación para qué ha servido? Si la idea del poder y de la dominación continúan los tíos. No creo que sea solo una cuestión de educación. Es una cuestión de cambio de identidad. Claro, cambio de identidad, por supuesto. O sea, todo lo que ha sido hasta ahora, esto está mal. O sea, tienes que cambiar tu identidad, claro. Sí, 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 bueno, muy bien, perfecto. Hostia, tío, ¿eh? El momento exacto en el que Pedro escribió su carta. Ay, Alcel, pásamelo por susurro, guapísimo, pásamelo. Como hombre hetero tengo que ponerme al día claro. Exactamente, chicos. Yo es que lo que no entiendo es cómo sois hombres heterosexuales. De verdad que no lo puedo entender. Ya lo ha dicho este señor, tenéis que estar al caso. Claro, es que no entiendo. No entiendo por qué. ¿Por qué sois heterosexuales? No, hay que ser bisexual, ya lo ha dicho este hombre. Y que bueno, que esto va a haber un cambio y que se va a producir. Y que ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Bueno, no sé. Sexo afectiva, sexo mental y sexo revolucionario. Wow, qué bueno, joder, qué pasada. Maravillosa. Te quiero preguntar, ¿qué opinas de...? ¿Qué opinas de...? ¿Qué opinas de la una? A la una, en prime time. Va a salir su cara en cuatro horas. ¿Qué dices? ¿Que se iba a salir en la una? ¿En televisión española? Sí, se iba a salir en televisión española. Usted tranquilo, señor. Y mira la cámara. Y no puedo más. De verdad que no puedo con esto. Identidad, sexo afectiva, sexo mental y sexo revolucionario. Sí, sí, sí. Oh, qué bueno, joder, qué pasada. Te quiero preguntar, ¿qué opinas de...? ¿Qué opinas de...? El diario de la una. A la una, en prime time. Va a salir su cara en cuatro horas. ¿Qué le parece? No, no se preocupe. Le quería preguntar, luego le doy el canal, vale, es un pequeño canal. Le quería preguntar. Pequeño canal. Bueno, del barrio de España, sí. Sí, sí, Rescu, tú dale, dale, dale el canal. Un pequeñito canal que yo tengo por ahí. Ay, no puedo más, tío. Sexo revolucionario, sí, sí. Ay, por favor. Le quería preguntar. ¿Qué significa para usted Pedro Sánchez? Le digo Pedro Sánchez, ¿qué significa para usted? Parece que es el presidente del gobierno. Parece. Me gusta. Está haciendo buen trabajo ahora que... ¿Quién es Pedro Sánchez? Parece que es el presidente del gobierno, ¿no? Lleva poco tiempo este señor. Parece que es alguien que envía cartas a la ciudadanía y estas cosas, ¿no? Parece. Parece, pero no lo es. Lo parece, pero igual no lo es. Claro, seguramente lo convierta a bisexual a Pedro. Yo creo que lo dirá, ¿eh? Yo creo que Pedro también tiene que convertirse en bisexual, como dice el señor, para que se arreglen todos los problemas de este mundo. ¿Su mujer está imputada? ¿La han llamado a declarar y todo esto? Gustarme sexualmente no. ¿Qué? Lo de la imputación está por ver. Parece que es... Gustarme sexualmente no, dice. El señor, de verdad, es que madre mía, se le va. ¿Sexualmente? ¿Quién le está preguntando por eso? Me gusta. Está haciendo buen trabajo ahora que su mujer está imputada, la han llamado a declarar y todo esto. Gustarme sexualmente no. No, lo de la imputación está por ver. Parece que está un poco claro eso de la imputación. Pero a ver, ¿no teníamos que ser todos bisexuales? O sea, no entiendo nada. Se supone que deberíamos ser todos bisexuales, lo ha dicho él. Pues debería gustarte Pedro, no entiendo por qué no. Y que es una trama para acabar con él y que dimita y casi lo han conseguido. Pero él se ha resistido, tiene el apoyo de los Bilderberg. ¿Sabéis de quiénes son los Bilderberg? El Club Bilderberg. Sí, el Club de los más poderosos del mundo apuesta más por Pedro Sánchez que por Fijó, parece. Bueno, bueno, oye, seguramente lo que está diciendo sí que sea cierto, ¿eh? Lo del Club Bilderberg y que apuesten por Pedro y demás. Oye, yo en eso seguramente sí, ¿eh? Eso seguramente que sí. Entonces, ¿qué por rollito Illuminati también o me estoy patinando? No. No sé, no entiendo de esto. No sé a los Illuminati para otros, ¿qué les va a eso? Yo ahora no vengo aquí a hablar de los Illuminati. No sé, no sé, yo lo he relacionado por pura ignorancia, perdóneme. Vale, entonces, del 1 al 10, ¿cómo calificamos a Pedro Sánchez? Vamos a darle un 10, vamos a ser generosos. ¿Un 10? Vamos a darle un 10, hay que ser generosos. Sí, este señor parece que sabe cositas, sí, total, totalmente. Sí, sí, sí. ¿No le gusta mucho? No me gusta mucho, le doy un 10 porque los otros tendrían un 0. Ostras. ¿Joder? Vale. ¿Tenro 10? Vale, algún consejo y ya le dejo en paz. Me ha dicho de la gente joven que vota a la ultraderecha. ¿Algún consejo a la gente joven a la hora de votar estas europeas? Va a haber de gente joven ahora en el vídeo. ¿Qué consejo le daría a usted que tiene un pago? Bueno, yo sigo con mi... Yo no doy consejos electorales, yo no estoy en el mercado electoral, yo sigo con mi teoría de que el 80% de hombres y mujeres también, pero las mujeres también nos necesitan. Estas, en principio, son más afectivas y tienen más sororidad, más hermandad entre ellas. Yo sé, una cosa es que entre nosotras somos muy hermanas, sí, por supuesto, hay mucha sororidad y tal. Sí, sí, sí. Total, totalmente. Con lo cual, no necesitamos todo eso, como dice él, ¿no? Anda, hay más maternidad, pero los hombres sí necesitan convertirse en un 80% bisexuales. A mí lo que me importa es defender esta teoría, no... Los hombres necesitan convertirse en bisexuales. Necesitáis ser bisexuales, ya lo está diciendo este señor. Los hombres. Las mujeres no, ¿vale? Las mujeres, ya he dicho que somos estupendas, seres de luz y todo ese tipo de cosas. Únicamente los hombres. Los hombres son el problema. Bueno, ya lo sabes. El voto. Me hace gracia porque no das consejos electorales, pero les dices a la mayoría de la población que se conviertan en bisexuales. Exacto. Un consejo político psicológico. Maravilloso. Y dice, no, no, yo no doy consejos electorales, pero oye, el 80% de la población tiene que ser bisexual, porque lo dice él. Venga, estupendo. Sí, tenéis que daros cariño entre vosotros, chicos, ya lo sabéis. Y el señor este, pues bueno, ya ha dicho que Pedro sexualmente no le gusta, pero bueno. Consejo político no, pero sexual sí, exacto, exacto. Bueno, en fin, tremendo, tremendo. De verdad, mira que hemos visto, mira que hemos visto a gente, pero este yo creo que se lleva la palma, de verdad. Sí, sí, claro, es la realidad, sí, ya lo ha dicho él, que esto es así. Y que si no lo ves, pues oye, algo, algo te está pasando. ...y espiritual. Está guay, está guay. Vale, ya está, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te amos para conseguir una Europa más costa, más verde. Dios, ¿de dónde sale este hombre, tío? De verdad, no puede ser. Que sepáis que os tenéis que hacer bi, correcto. Alguno le va a tocar, ¿eh? Exacto. Alguno os va a tocar con él, así que ya sabéis. Dios mío, tío, sí, sí. Paraíso de los frikis, totalmente, ¿eh? Hostia, puta. De locos. ...más antirracista y, por supuesto, más feminista. Juanjo, Juanjo. Bueno, esperados, esperados, ¿eh? Que igual pensamos que ya lo hemos visto todo. Ahora viene Juanjo, ahora viene Juanjo. Cuidado, cuidado. Yo no sé, Juanjo, por dónde va a salir, pero después de ver lo del señor de antes, ¿qué queréis que os diga ya, sinceramente? Venga, Juanjo, vamos a conocerte. Esto es como... Esto parece los programas estos de vengo aquí a buscar pareja y tal. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. A ver, cuéntanos un poco. Europa más justa, más verde, más antirracista. Y, por supuesto, más feminista. Juanjo. Juanjo, estamos en el meeting de Sumar. ¿Por qué está aquí? Bueno, pues porque estoy acorde a las ideas de Yolanda y soy amigo de Estrella Galán. Me gusta mucho la propuesta y de repente he pasado por aquí, salí del trabajo y me he venido para acá. Vale. Es actualmente votante de Sumar, ¿no? La última vez he votado a PSOE. A PSOE. Uy, 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 uy. No, hombre, no. O sea, claro, yo pensaba, no, dirá que sí, que votante de Sumar. No, había votado al PSOE. Muy mal, eso es una traición. Es una traición muy fea. Juanjo, no se hace. Sí, pasaba por aquí y he dicho, venga, me voy a pasar por aquí. Y voy a coger la merienda latina. La merienda latina. Lo que está claro que la merienda es la latina. Algo da, algo hace. O sea, la Coca-Cola esa que se ha tomado ese señor, yo de verdad no sé lo que llevaba. Y lo otro de no sé lo que hará, no me acuerdo. Algo lleva, algo lleva porque sinceramente, es que, en fin, pero bueno. Infiel, infiel, un infiel. Sí, sí, sí. Y me he ido para acá. Vale, es actualmente votante de Sumar, ¿no? ¿La has traicionado? La última vez he votado a PSOE. ¿A PSOE? Sí. ¿Por qué? ¿Le puedo preguntar por qué ha cambiado de PSOE a Sumar? ¿Qué ha tenido PSOE o qué ha tenido Sumar? Las elecciones para esto me convence Estrella Galán. ¿Por qué? Pues bueno, porque viene de una serie de políticas y de trabajos, con la migración, con una serie de cosas que me parecen muy interesantes. Vale, si le pregunto por Yolanda Díaz, ¿qué significa para usted Yolanda Díaz, como figura política? Bueno, me parece que me gusta su ideología, me gusta lo que está proponiendo, me gusta toda la cuestión de la política verde, de medio ambiente, en general me gusta todo lo que... Muy bien, ayudar a todo, cambiar el mundo, cosas chulísimas, el medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Ya sabéis. Bueno, esa sí, esa sí. Le gusta todo, claro, claro. Lo que dice y te dedica. Vale. Y ahora, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que ahora está un poco de polémica, se pidió unos días de retiro para pensar, casi limite, ahora ha escrito otra carta a la ciudadanía por la imputación de su mujer. La paz mundial, correcto. ¿Qué opina de Pedro Sánchez? A mí me gusta todo lo que ha hecho en su mandato, creo que es mucha presión la que está recibiendo, creo que todo el acoso que hace a su mujer es demasiado. Oye, es que esta gente es muy comprensiva, o sea, yo creo que el problema lo tenemos nosotros, no somos muy comprensivos, pero ellos entienden perfectamente las circunstancias, lo que están pasando, momentos muy complicados en la sociedad, en el mundo, está todo muy difícil. Entonces, hay que entenderlos, hay que comprenderlos, sois muy poco empáticos, que lo sepáis. Ellos lo son, ellos entienden todas las circunstancias y todo lo que pasa. Sí, ellos son los buenos, por supuesto. Hombre, claro, claramente, o sea, nosotros aquí hoy, la reunión esta de la máquina del fango, esta es muy peligrosa, que tramamos cosas sumamente peligrosas. Cuidado, ¿eh? Sí, ya sabéis que hay que cambiar, correcto, y hay que unirse al 80%. A ver si este señor también habla de ese tema, no lo sé. Y en general, lo que sí que pienso es que se nos está olvidando que a veces la política es la ciudadanía, y parece ser que ahora la política es el reproche entre partidos. Yo creo que en ese sentido, bueno, sea quien sea, tenemos que salir un poco de ahí y recordar. Sí, eso está claro, que somos nosotros, supuestamente, eso correcto. Sí, aquí somos gente muy peligrosa, sumamente peligrosa, por supuesto que sí. Dar un poquito donde está la política, ¿no? Y que somos nosotros los votantes. Hay gente, perdone, hay gente que pide la dimisión de Pedro Sánchez por la imputación de Begoña, de su mujer, dado que se le pedía la dimisión a Ayuso por su novio. ¿Qué le parece esto? Es distinto, porque de momento no se ha demostrado que la mujer de Pedro Sánchez, o sea, lo que se está ahora mismo imputando, sea real. Se está investigando, vaya. Se está investigando, y mientras que lo otro sí que se ha demostrado que le ha habido ahí con Hacienda algunos problemas. Entonces, es que son casos distintos. Claro, claro, es que lo de Begoña no se ha demostrado, ya sabéis que es máquina del fango y son bulos. En cambio, lo del novio de Ayuso, sí. Ahí sí que tiene toda la información. Bueno, 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 en fin. Si Begoña Gómez es culpable, ¿usted pediría la dimisión de Pedro Sánchez? Bueno, pues habría que plantearse, habría que planteárselo, claro. En la política siempre los políticos tienen que ser ejemplares, eso es cierto. Vale, sabrá que ahora está en auge Vox y demás partidos. Vamos a imaginarnos el futuro hipotético que gana en las elecciones generales, como ha ganado en algunas comunidades autónomas, Partido Popular y Vox. Sí. ¿Cuál es su sentido? Bueno, pues yo soy homosexual y en ese sentido me iría de España. Es una prueba. ¿Sí? Por favor. Madre mía. Si se va de España directamente. A ver, no puedo irme de España, es una manera de hablar. Pero creo que sí que esa avanzadilla de lo que representa pues esa extrema derecha, la verdad es que va un poquito en contra de nuestras libertades. Hombre, Palestina, yo creo que Palestina seguramente mejor. Seguramente mejor para los derechos y todo ese tipo de cosas. O sea, sí, tal vez, tal vez Palestina puede ser mejor lugar que aquí. Hombre, ¿dónde va a parar? Por favor, chicos, o sea, es que no sé ni cómo os lo... ¿Os hacéis esta pregunta? Por supuesto, claro. Se escucha a Vox en su mente y sí, empieza a ver. Empieza a ver cosas muy turbias, se acaban los derechos, ya no voy a poder salir a la calle, tal. ¿Qué va a pasar si voy de la calle con mi pareja? No le voy a poder dar la mano, ni un beso, ni nada por el estilo, sí. Sí, 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 es el concepto que tienen. Sí, sí. Una serie de avances, entonces estoy totalmente... Ellos lo viven así, realmente lo viven así, acojonados, de que claro, viene esa ultraderecha y yo no podré ir con mi pareja por la calle de la mano y los derechos que hemos conseguido, ni darle un beso en la calle, nada de eso, no, no. En serio que lo viven así, es tremendo, es tremendo, pero bueno, este es todo el adoctrinamiento que hay y demás, que al final, pues bueno, hace su trabajo en las personas. Realmente sí, lo consigo. En contra, o sea, ojalá que no ocurra. Vale, ahora me voy a poner en la piel de un montante de Vox que le diría, debería tener más miedo como colectivo LGTBI el auge del Islam en España y en Europa, dado que son religiones que están contrarios a gente homosexual. ¿Usted qué opina acerca de esto? Que hasta el momento el Islam no me ha dicho nada, sin embargo, la extrema derecha sí que se mete con... ¿En serio, tío? No, el Islam a mí no me ha hecho nada, por el momento no, pero claro, la extrema derecha sí. De verdad, tío. ¿Se ha metido con usted? ¿Nos podría poner un ejemplo para que... Conmigo concretamente no, pero como tú has dicho, con los grupos LGTBI sí, o por meterse... A ver, es que esta gente confunde, confunde por completo, o sea, confunden el, lógicamente, estar en contra de los chiringuitos y de todo este negocio que hay para la compra de votos y todo eso, porque al final los tratan para eso, se confunden por completo. Una cosa es ir en contra de los chiringuitos, otra cosa es ir en contra de las personas. ¿Quién va en contra de las personas? No, en absoluto. Bueno, que de ejemplos, pero es que luego no dan ningún ejemplo. No, a mí no me ha pasado, pero yo he escuchado en la tele. Escucho en la tele, desde la sexta y todos estos medios de comunicación, lo venden como, claro, lo peor en este caso. No, claro, no hace nada, o no se lo ha encontrado todavía, ¿no? Es que vaya tela. Sí, dos doritos después, bueno, conmigo no, sí con el colectivo. Sí, o por lo contrario. Entonces, yo te respondo también. Mi mejor deseo es que cualquier persona de extrema derecha tuviese un hijo homosexual, porque es la mejor manera de que se te abra la conciencia. Mi mejor deseo es que cualquier persona de extrema derecha tenga un hijo homosexual. O sea, de verdad, es que para ellos, según ellos, Vox es la prehistoria y madre mía, y claro, si tiene un hijo homosexual, no lo aceptaría, ni... Bueno, bueno, en fin, tremendo, tremendo, tremendo el caos mental. ...y del respeto. Si le digo el nombre de infoblogger, ¿le suena? Hostia, a mí te infoblogger aquí, ya verás tú. Ay, Dios, ya verás. ...de que se te abra la conciencia y del respeto. Si le digo el nombre de infoblogger, ¿le suena? No. ¿Un youtuber que es de derechas, que es homosexual? Sí. ¿Se puede ser homosexual y de derechas, por lo que me está diciendo? Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? Porque los que he conocido de extrema... Pero que tiene que ver una cosa con la otra. No se puede. O sea, tienes que ser de izquierdas, por cojones. Y si no lo eres, claro, no entienden cómo puede ser. No tiene sentido, ¿no? A derecha. O sea, perdón, o de derecha, que son... Gay siempre me han defendido, que es por la política económica. Pero sí, yo quiero tener los mismos derechos en cuanto a casarme, familia, hijos, etc. Pero si todo esto lo tienen, si todo esto lo tienen... Es que, a ver, es que es absurdo. Es absurdo. Si hablamos de otras épocas de la vida, de acuerdo, te lo compro, por supuesto que sí. Pero es lo mismo que aquí en España, en el 2024, salgan las feministas a decir que les faltan muchísimos derechos que no tienen por ser mujer, exclusivamente. O sea, de verdad, es que no tiene sentido ninguno. Es que no lo tienen. No lo tienen. Etcétera. Entonces, solo por la política económica pasarme a un partido de derecha no lo veo. Solo por la política económica, como si no fuera nada. O sea, la economía no es nada, Dios mío. Joder, pues la economía mueve absolutamente todo. Debería ser, yo creo, que lo primordial. Pero, en fin, ¿no? Solo por la economía, ¿para qué? ¿Qué va? O sea, yo prefiero tener mis derechos y seguir siendo pobre a que realmente económicamente pueda ir todo mejor, claro. Por eso muchos hombres cambian a mujer, exacto. Y ninguno sin ninguna hombre, correcto, sí. Sí, por eso mismo, por lo de los derechos, claro, exacto. Vale. Y una última cosa. ¿Qué consejo le darías a la gente joven este 9J a la hora de votar? Bueno, pues que voten a alguien que les represente, sobre todo, en Europa, pero yo siempre pienso en partidos o personas que, de una manera o de otra, defienden cuantas más cosas, mejor. O sea, que estemos todos a la par. Es un poquito lo que busco y lo que aconsejo. Vale. Muchísimas gracias. Ya está. Pedro, ¿por qué está aquí? Venga, Pedro. Pues por dar mi apoyo a la candidatura de Sumar para las elecciones europeas. ¿Por qué vota a Sumar? Pues porque creo que es la alternativa que mejor representa lo que yo pienso. Sí, correcto, David. Y que tiene un contenido más de políticas verdes. Pero al momento, 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 que va muy rápido, va muy rápido. A mí me gusta ir presentando. A ver, va.